A un día del primer aniversario del llamado 30S, recordamos que el 30 de septiembre no solo fueron las horas en que la policía se reveló, sino también en que reinó el caos por la falta de control y seguridad. En Guayaquil, decenas de locales fueron saqueados y desmantelados por grupos de personas, entre los que se contaron mujeres y niños. Recordemos. 30 de septiembre del 2010, 12 del día. Los policías protestan y en las calles la falta de seguridad es evidente. El administrador de este almacén de electrodomésticos evalúa la situación, decide mandar a los empleados a casa y cerrar las puertas. En esta farmacia disponen algo parecido y en este local de venta de artículos para bebé también. En cada uno de estos negocios pensaron que los candados serían suficiente precaución. Pues resulta que no fue así. Para no recordar nunca más. Abdón Navarrete, que trabaja en uno de los almacenes saqueados, recuerda que estaba en su casa a eso de las 5 de la tarde, cuando los vecinos del almacén comenzaron a llamar. Terrible, sabe que todo el mundo se sentía impotente. Destruyeron las concombos, destruyeron las puertas enrollables. Los vidrios se pudieron ingresar, entrar y se llevaron algunas cosas, bastantes cosas. ¿Qué se llevaron? Los LCD, todos los electrodomésticos, casi todos los electrodomésticos. El almacén de electrodomésticos fue uno. En realidad hubo muchos más. Nunca se realizó un censo o reporte oficial sobre cuántos fueron los locales asaltados, pero las cámaras de televisión alcanzaron a captar decenas. Solo la cadena de almacenes Tía reportó 11 locales saqueados. Sin policía que impusiera control, familias enteras, mujeres y niños incluidos, ingresaron a los negocios y se llevaron lo que pudieron. Hubo locales como esta farmacia, hoy reconstruida, en donde se llevaron hasta los mostradores. Únicamente dejaron las paredes en pie. En otros almacenes arrancaron incluso las tazas de los baños. El techo, sí, el tumbado, las lámparas, todo casi. Las pérdidas variaron de local en local. Más o menos unos 130 mil dólares. Estamos hablando de unos 6 mil dólares. Pero en todos fueron los dueños los que debieron asumirlas. No hubo reconocimiento o ayuda estatal, y tampoco hay un estimado global de lo que ese día fue robado o destruido. Finalmente hubo policías que decidieron intervenir y tratar de controlar el caos. Esto es el fiero señor Moyoduca, donde los religiosos han querido abrir la ganta. Finalmente ya en las últimas horas del jueves 30 de septiembre la policía volvió a patrullar y el orden fue restituido, pero las consecuencias quedaron. Con las denuncias hechas por los afectados y las tomas de televisión como evidencia comenzaron las investigaciones y cerca de 50 personas fueron detenidas temporalmente. Algunos de los artículos robados ese día fueron recuperados, pero la mayoría, la gran mayoría simplemente se dio por perdida. Hoy, un año después, los locales ya están reconstruidos, aunque el proceso de recuperación de confianza está todavía en ejecución. Vivimos esa mala experiencia que esperemos que nunca más se repite. María Cecilia Largacha, Ecuavisa. A nivel económico se estima que los saqueos de ese día causaron perjuicios al comercio guayaquileño por unos 25 millones de dólares, mientras que por el cierre del aeropuerto de Quito, en esa jornada, el sector florícola no pudo enviar al exterior una carga de 350 toneladas, por lo que ese día perdió 1 millón 200 mil dólares. Y según un cálculo de la Cámara de Industriales de Guayaquil, la revuelta del 30S determinó pérdidas por 156 millones de dólares para los sectores productivos a nivel nacional.